Ya no puedo aguantar las ganas de tenerte en mis brazos Vengo a pedirte permiso para hacerte feliz Sé que casi no me conoces pero escuchas me caso Tengo ese presentimiento de que eres para mí No prometo un amor perfecto pero intentaré nunca fallarte Mi única intención es protegerte y entre mis brazos abrigarte Vamos a intentar no pierdas nada no tengas miedo de enamorarte Pero si no te enamoro al menos cumpleme el deseo de besarte Me hice fan de tu hermosura cuando te vi por primera vez Te hicieron con el molde de una diosa Eres completamente hermosa Llenas mi corazón de felicidad Me hice fan de tu hermosura Dime que si hazlo de una vez No puedo pensar en otra cosa Más que en tu carita preciosa Llenas mi corazón de felicidad Definitivamente eres un sueño hecho realidad No prometo un amor perfecto Pero intentaré nunca fallarte Mi única intención es protegerte Y entre mis brazos abrigarte Vamos a intentar no pierdes nada No tengas miedo de enamorarte Pero si no te enamoro al menos cumpleme el deseo de besarte Me hice fan de tu hermosura cuando te vi por primera vez Te hicieron con el molde de una diosa Eres completamente hermosa Llenas mi corazón de felicidad Me hice fan de tu hermosura Dime que si hazlo de una vez No puedo pensar en otra cosa Más que en tu carita preciosa Más que en tu carita preciosa Llenas mi corazón de felicidad Definitivamente eres un sueño hecho realidad En tu carita preciosa Llenas mi corazón de felicidad